Sí, diputada presidenta, mi comentario es referente a la caravana que viene de migrantes desde Honduras y que va a pasar por México. Entonces, pido que nuestro gobierno vele por los derechos de los migrantes, que los protejamos, que los acompañemos, porque al final de cuentas son muchas vidas humanas las que están de por medio. Entonces, hago un llamado al gobierno para que esté muy al pendiente de la situación de todos nuestros migrantes. Gracias.